El Rey Carlos III ha sido diagnosticado de cáncer tras someterse la semana pasada a una intervención de próstata. Así lo ha desvelado el Palacio de Buckingham en un comunicado en el que no da detalles sobre la enfermedad, pero en el que aseguran que continuará realizando sus tareas de estado, aunque sin agenda pública. Durante la reciente estancia del Rey en el Hospital para un tratamiento benigno de agrandamiento de próstata, se notificó otro problema por separado. Las pruebas posteriores han acabado identificando un tipo de cáncer. El comunicado lo han hecho público a petición del propio Rey, que tiene 75 años, para evitar especulaciones y con la esperanza de que pueda ayudar a la comprensión pública de todos aquellos en todo el mundo afectados por el cáncer. En el comunicado, además, afirman que el Rey, que fue coronado oficialmente el pasado mes de mayo, ya está siendo desde hoy mismo tratado y que espera recuperar su actividad habitual lo antes posible. Fue precisamente el domingo cuando se vio al monarca junto a su esposa, la reina Camila, asistir a una cita religiosa en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham. La imagen fue tranquilizadora para la sociedad británica al ver a Carlos III recuperando poco a poco una leve actividad. Aún así, su equipo médico ya le trasladó que el plazo para una recuperación completa sería de aproximadamente un mes. Aunque con la intervención no llegó a viajar tras conocerse la nueva enfermedad de Carlos III, y según adelanta la BBC, el príncipe Enrique, se desplazará hasta Londres en los próximos días para poder reunirse con su padre. Lo cierto es que este nuevo problema se suma a un periodo en el que la Casa Real Británica no pasa por su mejor momento en cuanto a la salud se refiere. Aunque se desconoce su estado actual, la princesa de Gales se encuentra apartada de la vida pública hasta por el momento Semana Santa, después de haber estado ingresada 10 días en un hospital de Londres por unas dolencias de las que poco han trascendido. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.